Ya yo necesito otro beso Uno de esos que tú me das Estás lejos de ti el infierno Estás cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te vas Y yo me voy contigo a matar No me dejes sola ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Ven pa' acá ¿Para dónde vas? Si me bailas me lo das todo Ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma ¿Cómo decirte? Tú eres el exponente infinito La X y la suma Te quedas pequeña en la luna Porque te lejos Tú eres la persona más cerca de mí Si mi cel se va a apagar Solo te aviso a ti Siento que hubo otra vida De tus aguas bebí Con hacerte bebí Lo mejor que tengo Lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Ya domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dártelo entero Yo quiero que me de otro beso Uno de esos que tú me das Estás lejos de ti el infierno Estás cerca de ti en mi paz Es que amo siempre que llegas Y odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me voy a echarlo ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Fumas como si Te fueran a echar por fumar Y bailas como sé Que se movería un dios al bailar Y besas como que Siempre hubieras sabido besar Y nadie a ti A ti te duro Que enseñar lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Ya domingo en la ciudad Y si tú me esperas El tiempo puedo doblar Y el cielo puedo amarrar Y dártelo entero Ya yo necesito otra vez Uno de esos que tú me das Estás lejos de ti el infierno Estás cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me salgo ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? La, la, la... La, la, la... ¡Suscríbete al canal!